Hola que tal hermanos como estan? estoy aqui con martin henriks que te pasa? y vamos a jugar fortnite la temporada 8 vamos a darle wey disparenla los cubos y no puedo hacer nada wey que chingo la nave me autoriza por fin y te vamos a jugar fortnite fortnite cute exacto estamos en team rumble para calentar a huevito martine henriks y yo soy esta morra wey ya saben cada cada headshot es un vodka shot un vodka shot bien hecho bien hecho si headshot puto headshot papa ahi esta wey vodka shot ya esta otro headshot ay me esta buscando soy valiente truly fucking headshot ya encontre lo mio wey ya ahora si ya me estoy emocionando nooo mi chulito no me dejan comer jajajaja soy torto tu como vas wey como vas a huevo wey bien tus huevos wey no pues si bye 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 cabezazo wey bien nuestro primer victoria khigh els yuc jajaja mientras susnote soy yo say hello to my выглядит yek bye 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 night ht headshot bro headshot Murió, murió Y otra que está en el Si le das headshot Con dos tiros se muere Ya está, headshot perfecto wey Adiós, perro Yes, ahí estamos Victoria real Royal victory para ustedes Está padrísimo el nuevo personaje de Martin Para que lo chequen rápidamente Wow, llegué un óvulo wey Qué pedo wey Entré a un óvulo de una mujer Como que yo ya tengo un poco de memoria muscular wey Definitivamente wey Bye bye Aquí Martin está eliminando a todos wey ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ah, me colí No, me lo caí Me he quedado Wey no más, es cosa de lo haciendo wey Es todo divertísimo wey No man, por favor me ha quedado Me chocaste No ¡No! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Perfecto! ¡Oh no! Aquí está Kika. ¡Saludos Kika! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Meo! ¡Estamos jugando! ¡Fordax! ¡Mira! ¡Estamos salvado! ¡Puedes salir! ¡Puedes salir! ¡Puedes salir! ¡Puedes salir! ¡Puedes salir! ¡Puedes salir! ¡Estamos en modo Rumble! ¡Fly! ¡Bitch! ¡Fly! 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 ¡Esto es muy adictivo! ¡Sí! ¡Es que! ¡Murió! ¡Morí pero murió! ¡Perfecto! Estoy muy contento. ¿Qué dice? ¡Mira! Aquí tenemos al Rich que acaba de entrar el Rich ¡Aguro al Rich! ¡Aguro al Rich! ¡Ay! ¡Ah! ¡Necesito mi escopeta! ¡No tengo escopeta! ¡Necesitamos una escopeta! ¡Por favor! ¡Me voy en coche! ¡Es más! ¡Me voy en coche! ¡Oh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hasta perfecto! ¡Aca detrás! ¡Armando! ¡Vamos a pensar en Wave! ¡Brutal! ¡Estamos jugando! ¡Armando L! ¡No! ¡Era de las bodas, güey! ¡No maneja esa! ¡Mira! Esto tengo que darle verdad! ¿Eso es una grande? ¿Group? B-S-T-I-S? Bastis No, ese es mi primo Junior Venga bro, saludos ¿Qué onda? Saludos Marius, saludos Marius, que buena onda ¡Oh! ¡Hola! ¡Mario! Aquí con Martín ¡Sap! ¡Sap! Tenemos Una Muérete, muérete perfecto Ahora tiene que llegar al final al final ¡Yeeeeeees! ¡Los ganamos! ¡Los vemos pronto! ¡Gracias por estar en el streaming! ¡Adiós! Muy bien amigos, pues eso fue Fortnite, la sesión, la temporada 8, aquí con Martín Por favor, suscríbanse a mi canal Y nos vemos después en KoalaPlays ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Quietos men! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Adiós vemos! Hoy vamos a ver todos los videos que vamos a tener que volver a convertir